Hola amigos y amigas del básquetbol, en especial a mis seguidores. Soy Guillermo Mancilla, más conocido como Willy, y soy el youtuber oficial de Misex Basket Chile. A continuación, les mostraré mi video. Espero que les guste, ya que es muy importante porque muestra parte de mi historia como basquetbolista. Vamos con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 . Gracias. . 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